Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien amigos Gracias por estar acompañándome en este video De verdad que han sido ya varios lunes que no hemos estado grabando Que no hemos estado pendiente de esta sección del canal Pero bueno, hoy la retomamos y les traigo una muy buena historia No es historia, más bien es como una... Bueno, sí, se podría decir como una historia o más bien experiencia Y esta es la primera vez que abres uno de estos videos Pues bienvenido a nuestra comunidad, mi nombre es Fernando Tratamos de hacer videos los lunes, los miércoles y los viernes Los lunes tratamos de conversar sobre ciertos temas Así como lo estamos haciendo hoy Los días miércoles pues generalmente Bueno, solo fueron como dos veces o una Estuvimos hablando de tecnología Pero vamos a tratar de retomar esa sección del canal Para poder hablar un poquito más Más que todo sobre fotografía, video, edición Cosas así, uno que otro gadget Y bueno, los viernes generalmente los dejo para los viajes Así que bueno, si estás aquí considera suscribirte Así que comencemos con el video y bienvenidos Les cuento que recientemente hice un viaje En el cual volé en el Boeing 737 MAX 9 Ustedes se estarán preguntando ¿Qué tiene que ver esto con el video? Pues déjenme hacer esta gran introducción Boeing es una de las empresas más grandes Que distribuye aviones a muchas aerolíneas Alrededor de todo el mundo Y recientemente pues sacaron su insignia El Boeing 737 MAX 8 y MAX 9 El cual cuenta con tecnología moderna Es un avión de verdad nuevo Cuenta con muchos más asientos Tiene mucho más espacio para guardar el equipaje Así también los primeros asientos Que van diseñados para la clase ejecutiva Pues estos asientos tienen la facilidad De convertirse en cama Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué les cuento esto? Porque estos aviones están cayendo Literalmente Y pues les quería contar mi experiencia Ya que tuve la oportunidad de volar en uno de ellos Curiosamente al siguiente día Dieron órdenes prácticamente en muchos países De que estos aviones no podían volar más Hace quizás unos dos meses Compartiéndoles en Instagram Por cierto Si aún no me siguen en Instagram Les dejo acá mi Instagram Para que me puedan seguir No posteo historias muy seguido Pero sí muchas fotografías Para que las puedan ver Y me regalen un corazón Pero en una historia les conté Que una de las cosas Que a mí siempre me ha dado fobia Es viajar Una de las cosas que siempre me ha dado fobia Es subirme a un avión Y aunque parezca tonto Pero la verdad es que sí Me da bastante miedo volar en los aviones A raíz de este temor que tengo Casi siempre que vuelo Nunca puedo dormir en el avión Porque tengo esa paranoia De que algo va a pasar Y tratar de dejar un mensaje Para las personas que amo Y todo eso Pero bueno Esas simplemente son Consecuencias del miedo que tengo Y podría parecer tonto Porque actualmente Bueno en el año A veces tengo que viajar 22, 24 veces por año Subirse en un avión En un vuelo aproximadamente De 5 horas Bueno Les miento Les miento más Con conexiones quizás Me suben unos 40 o 44 aviones al año Entonces esto a veces Me genera así como un poquito de miedo Me genera miedo Porque la primera vez que vuelas Y el avión se va elevando Y vas viendo como Todo aquello que siempre ha sido normal Cuando ves que todo aquello Que ha sido normal Se comienza a hacer Inmensamente pequeño Te das cuenta Que si te caes de arriba O sea Estás Estás frito No hay forma de sobrevivir a eso Y bueno Las estadísticas Son pocas En accidentes de aviones De hecho Viajar Subirse a un avión Es una de las cosas Más seguras que hay Sin embargo Siempre suceden accidentes En el mundo actualmente Hay de 36 a 39 millones de vuelos Al año Entonces eso es Bastante En el 2013 Nada más Subieron 36 millones de vuelos Datos reales Y de esos 36 millones de vuelos Únicamente 29 vuelos Pues tuvieron accidentes mortales Esto incluía avionetas Aviones de carga Aviones comerciales Entre otros Relativamente Podríamos decir Que viajar Es algo muy seguro Tengo amigos Que han estudiado Que se han preparado Acá en El Salvador Para poder trabajar En el mantenimiento De los aviones Y me cuentan Que es algo muy minucioso Es algo exageradamente Detallado O sea Cada tuerca Cada tornillo Cada cosa que se hace En el avión Va documentada El margen de error Lo han tratado de reducir Al mínimo posible A pesar de que Transportarse Sea una de las cosas Más seguras Que existe en el mundo Siempre me ha dado ese miedo Y les cuento Que he visto muchos documentales Sobre accidentes Sobre catástrofes aéreas Un programa que tenía National Geographic La verdad es que da bastante miedo No me puedo imaginar Que vaya descansando Tengan que despertar Porque hay turbulencia O porque el piloto Está diciendo Prepárense Hagan sus oraciones O nos vamos a estrellar O cualquier cosa De hecho Hace poco Antes de grabar este video Estaba viendo Un clip Que un pasajero había grabado Cuando el piloto Les decía Que tenía miedo Y que por favor Oraran Para que no se estrellaran Es una pena Que por descuidos Por fallas técnicas Por fallas de software Por lo que sea Las personas que Toman un vuelo Para vacacionar Para trabajar Para reunirse con su familia Pues hayan tenido que Pues partir de este mundo Boeing sacó su avión estrella El Boeing 737 Max 8 y 9 A la fecha Ya sucedieron dos accidentes Y pues Lastimosamente Fueron mortales No hubieron sobrevivientes Más de 300 personas Perdieron la vida allá Y algo que me sorprende Bastante Es que después de los accidentes Está saliendo a la luz Que muchos pilotos Ya habían notificado A sus jefes inmediatos Sobre las inconsistencias Que sentían En este avión Durante sus periodos de vuelo Por alguna razón Siempre que he visto Documentales De catástrofes aéreas Al final Terminan culpando A los pilotos Y no me sorprendería Que compañías De las cuales Las cuales mueven Millones Millones de dólares Y hay inversionistas Y mueven Grandes cantidades De dinero Pues trataran De cubrirse Las espaldas Y es muy fácil Culpar a alguien Que no tiene la voz Para defenderse ¿Por qué digo esto? Porque siempre Siempre que sucede Una catástrofe aérea Los aviones Tienen algo Que se llaman Cajas negras En las cuales Se registran Muchos datos de vuelo Así como también Muchas grabaciones Siempre que analizan La caja La caja negra De un avión Que ha tenido Una catástrofe Pues al final Se da un dictamen Para que las familias Puedan saber Qué fue lo que pasó Con sus familiares Fallecidos Ha salido a la luz Que estos aviones Pues entraban En pérdida Entrar en pérdida Les voy a tratar De explicar De manera sencilla Que es Antes de decir esto Quiero decirles Que yo no soy No he estudiado aviación No soy un experto En aviones Pero esto es lo que Esto es Esto es lo que ha salido A la luz Y creo que es fácil De comprender Por ejemplo Imagínense que este Es el avión Entonces Esta es su punta En España Creo que le dicen Morro A la punta del avión Entonces Cuando los aviones Hacen su despegue A veces Tienen unos sensores En los cuales Indican absolutamente Todo Creo yo Que es muy posible Que ya muchos metros De altura Los pilotos Puedan perder La orientación Entonces Por eso hay brújulas Por eso hay niveles Por eso hay sensores En fin Los aviones Tienen muchas cosas Para tratar De prevenir Los accidentes Pero a veces fallan Tengo entendido Que el Boeing Lo que hacía Era Tratar de ganar velocidad Pero inclinaba Mucho el morro Entonces De esta manera Perdían demasiada velocidad Y a eso Pues creo que le dicen Entrar en pérdida Entonces Luego lo que el avión Hacía para Compensar esta pérdida Era inclinar El morro Y ganar velocidad Un amigo Que es piloto Dice que O sea Prácticamente Ellos pilotean El avión Únicamente En el despegue Y en el aterrizaje Entonces La mayoría del tiempo El avión Se mantiene En piloto automático Y esto me da No sé Cómo les podría decir Yo creo que la tecnología Ha avanzado bastante Pero Como que da miedo Todavía es confiarle En la vida De muchas personas A una computadora Lo que hacía este avión Es que Subía Bajaba Subía Bajaba Y llegaba un punto En que ya los pilotos Nunca podían Ganar altura Entonces Se terminaban Estrellando Por ahí también He leído Que uno de los motores No estaba alineado Al otro motor Entonces estaba Como más adelante Del ala Y eso hacía Que entrara en pérdida Y bueno Pueden haber Muchas explicaciones Posiblemente Si ustedes Lo googlean Y si ustedes Son pilotos O si hay un piloto Tal vez viendo este video Pues puede dejar Sus comentarios Y su explicación Abajo Y siempre se usa La comparación De que volar Es mucho más Es mucho más seguro Que ir en un coche Pero es que A los accidentes De coche La verdad es que Las posibilidades De sobrevivir Son más altas En un accidente aéreo Así que en realidad Pueden suceder Muchas muchas cosas Este accidente Se dio Antes de yo Salir de viaje Entonces cuando venía De regreso Yo estaba consciente Que iba a volar En un Boeing 737 Max 9 No sé si hay diferencia En realidad Si solo los nombres Los divide entre el Max 8 Y el Max 9 No sé No me he puesto a investigar La verdad es que Me entró bastante temor Grabé un video No les miento Porque ya no tenía Otra opción Así que me tuve Que regresar Al Salvador Descansé bien No les puedo negar Fue un vuelo placentero Y todo Pero no les puedo negar Que venía con miedo Tenía pensando Que pasa Si esto Se descontrola Si la computadora De este avión Se descontrola Y al final Pues todos los que venimos Aquí nos morimos Y a pesar de que Documenté el viaje Y a pesar de que Posiblemente No sé si voy a sacar El video Pero si lo saco Me van a ver Que no me sentía Muy cómodo Bueno La verdad es que Todo esto A uno le recuerda Lo frágil que es la vida Lo fácil que puede ser Perder la vida A veces Pareciera de que Estamos hechos De tantas vidas Pero la verdad es que no Es algo muy frágil La verdad es que Las compañías Que se dedican A fabricar aviones Yo estoy seguro Que no lo hacen Con una intención De reducir la población Estoy seguro Que trabajan Diariamente Y constantemente Para reducir Todas las posibilidades De un accidente Catastrófico Cuéntenme ¿A ustedes les da miedo Volar? ¿A ustedes Alguna vez han volado? Si no han volado Les gustaría volar De verdad Recuerden que pueden Suscribirse a este canal Abajo en la descripción De este video Están los links De mis redes sociales Para que me puedan seguir Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima